Pollo a la campesina, cocina fácil. Ingredientes. Un pollo cortado en octavos y sin piel. 4 cucharadas de tomate frito solís con aceite de oliva. Un limón. Un sobre de jugoso al horno, a las hierbas provenzales. Maggi. Calentar el horno a 200 grados. Introducir el pollo en la bolsa especial para el horno, ojo. Tener cuidado de no perder el cierre al desplegarla. Espolvorear el contenido del sobre por el pollo. Agregar la salsa de tomate y el limón cortado en cuartos. Cerrar la bolsa con el cierre y removerla con cuidado repartiendo bien el condimento. Hacer unos cortes en la bolsa para facilitar la salida del vapor. Colocar la bolsa sobre una bandeja de horno y cocerlo durante una hora. Abrir la bolsa con cuidado y servirlo.